Hace frío en mi cuarto Solo fruto mis manos Mi mente en blanco Y tú No estás en mis ojos No respiras junto a mí No soy yo sin ti Sin temor a tropezar Voy a ser sincero amor Es momento de callar Te hablará mi corazón Me enamoré desde que te vi Y veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mi sueño Me enamoré desde que te vi Y veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mi sueño Eres tú Hace frío en mi cuarto Solo fruto mis manos Mi mente en blanco Y tú No estás en mis ojos No respiras junto a mí No soy yo sin ti Sin temor a tropezar Voy a ser sincero amor Es momento de callar Te hablará mi corazón Me enamoré desde que te vi Y veo el cielo a través de ti Y veo el cielo a través de ti Eres todo lo que quiero Te has convertido en mi sueño Eres todo lo que quiero Te has convertido en mi sueño Eres todo lo que quiero Te has convertido en mi sueño Guitarra 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 Venga ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Y qué puedo hacer si ya mis sueños se fueron? Pienso que no puede ser y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba todo fue al terminar entre los dos Y yo ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y es que ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y recordarás tantas promesas que hicimos Y vivirás pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba todo fue al terminar entre los dos Y yo ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Solo un poquito ¿Cómo te dice? Todo este tiempo callado, escuchando una a una Todas las excusas que me has inventado No puedo limpiar mi corazón Y una por una fueron enfermando este amor que ya ves Hoy estagonizando y la cura, gustando tus palabras Entiéndelo Y te mereces a cambio de que me quede Las vidas de amor que ya ves hoy se muere Yo estuve pensando justo antes de hablar Y te juro no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudieran calmar Todas mis lágrimas, pero fue en vano No sientes nada por mí